La velocidad típica, por ejemplo, en órbitas bajas, en LEO se llama, ronda los 27.000 km por hora. Esa es la velocidad, por ejemplo, que ahora mismo van en la Inversación Internacional, que está a unos 400 km de altura sobre nosotros. Sin embargo, el récord de velocidad lo ostenta, curiosamente, la tripulación del Apolo X en 1969. Ellos hicieron una reentrada o un re-boost hacia la Tierra que puso una nave a una velocidad de 40.000 km por hora. Los astronautas o cosmonautas, creo que el récord lo ostenta el Apolo XIII, la famosa película de Apolo XIII, en la cual llegaron a orbitar alrededor de la Luna por la parte oculta. Llegaron a estar tan cerca como de 250 km de la superficie lunar por el otro extremo. Y eso sumó un total de 400.000 km desde la Tierra. Y ese ha sido el récord que se ostenta hoy en día, en 1970. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.